¿Te gustaría ganarte 500, 600, 700 o más en tu tiempo libre sin experiencia? Mi nombre es Eddie Sánchez, soy experto en marketing digital y hoy estoy representando a una empresa que está causando conmoción en el mundo entero. Su nombre es ByDesign y acaba de incorporar un servicio que tiene inteligencia artificial para que en menos de un minuto puedas crear un sitio web. Tal como lo escuchaste, yo sé que estás sorprendido, pero en menos de un minuto te voy a enseñar cómo crear un sitio web. Esto que vas a ver tal vez no sea lógico para ti porque a un profesional le tardó 5 años estudiar una carrera de ingeniería en sistemas o programación, invertir miles de dólares para desarrollar sitios web, pero a un profesional le tarda 4, 5 días, inclusive meses, dependiendo de la complejidad del sitio web. Y hoy quiero mostrarte que gracias a ByDesign tú puedes crear sitios web en cuestión de segundos sin experiencia. Ahora que ya tengo tu atención, quiero que te concentres porque en los próximos minutos vas a ver cómo hacer dinero con inteligencia artificial y con sitios web. Vamos a entrar directamente a nuestro navegador y vamos a colocar ByDesign. ByDesign Login. Y vamos a entrar en ByDesign Login, le vamos a dar clic a esta primera ventana y nos va a pedir que coloquemos el usuario y la contraseña. Si estás acá, me imagino que estás buscando tomar una decisión, que ya conociste ese proyecto o si estás viendo este video, pues ponle mucha atención. Y aquí vamos a utilizar el usuario y la contraseña que te van a dar un momento que decida ser parte de la empresa, te van a otorgar este usuario y esta contraseña. Le vamos a dar clic a acceder y quiero que veas, se te va a abrir una oficina virtual, esto va a estar a tu nombre, vas a tener un back office, una oficina virtual como tú lo quieras llamar y si te aparece este banner, pues simplemente le vamos a dar clic afuera y vamos a ir aquí donde dice mis productos y vamos a ir donde dice online marketing artificial o online marketing artificial. Mira esto, este es el apartado de la inteligencia artificial. De entrada te topas con varios cursos, con varios videos pregrabados en varios idiomas porque esta empresa no solo está en varios países de Latinoamérica, está en más de 100 países. Así que tienes aquí ya cursos pregrabados para que los puedas revisar cuando seas parte y también vas a tener un sistema de educación donde juntamente con otras empresas te vamos a ir guiando paso a paso para que aprendas a desarrollarlos y puedas empezar a ganar dinero desde el primer momento. Vamos a darle clic aquí donde dice acceder ahora y vamos a entrar ya al apartado de la inteligencia artificial. Y aquí en este apartado vamos a ir a la parte de sitios web. Y quiero que en este momento sí le prestes mucha atención porque si logras entender esto que te voy a mostrar, un sitio web como esto se vende desde 200 dólares en adelante y te quiero mostrar cuánto me voy a tardar. Y tal vez estás acá y estás preguntándote, ok, ¿a quién se los vendo? A todo tipo de negocios. Hoy los negocios que más hacen dinero ya no son los que pagan radio y televisión, son los que más presencia digital tienen. Bill Gates, que es uno de los hombres más ricos del mundo, dice que si un negocio no está en internet, el negocio no existe. ¿Por qué motivo? Porque hoy la gente ya no sale a buscar lo que necesita. Entra a internet y lo busca. Por eso es necesario que todos los negocios tengan un sitio web. Ahorita quiero que pongas en tu mente cuántos negocios conoces. Y si tal vez estás pensando, no conozco negocios y vives en una ciudad, sal y vas a encontrar muchos negocios que van a necesitar esto. Pero quiero mostrarte cómo realizarlo. Vamos a dar clic aquí donde dice Añadir Nuevo. Y aquí vamos a dar clic otra vez donde dice Añadir Nuevo. Y vamos a crear el perfil. Primero lo vamos a poner en el lenguaje español. En español. Y aquí vamos a poner el nombre del negocio. Puedes hacer sitios web ilimitados. Entonces vamos a colocar de una mecánica. Para el ejemplo. Vamos a poner mecánica. Vamos a colocar mecánica. Juan Pablo. Ok. Y vamos a colocar acá una breve descripción. Vamos a poner otra vez mecánica. Juan Pablo. Está ubicada. En la ciudad de Loja. Ok. Y tenemos cinco años de experiencia. Cinco años de experiencia y nuestro trabajo es ayudarte a mantener tu auto en buen estado. Es lo único que le voy a decir. Pregunta. ¿Qué tan difícil es hasta aquí? Me imagino que nada. Aquí por si acaso vamos a colocar mecánica Juan Pablo Loja. Ok. Por si acaso haya un sitio web con este nombre. Y vamos a colocar aquí donde dice crear. Mira. Y automáticamente se va a crear un perfil. ¿Qué es un perfil? Me imagino que alguna vez comiste en KFC. No vas a encontrar un KFC verde. Los colores emblemáticos del KFC son rojo, blanco y negro. Eso es un perfil. Y también todos los tipos de negocios manejan una nomenclatura en color. Y también en el tema de lo que es tipografía. Entonces mira. Aquí lo acaba de crear en cuestión de segundos. Yo no estoy haciendo nada. Aquí acaba de colocar qué tipografía es adecuada. Para este negocio. Qué colores. Y acá puse una breve descripción. Pero una vez ya creado el perfil. Vamos a crear ya el sitio web. Mira esto. Ya se creó el perfil. Vamos a colocar aquí otra vez mecánica. Juan Pablo Loja. Ok. Y vamos a colocar aquí que quiero una página amistosa y profesional. Y ponos. Bueno. Tienes otras varias opciones. Tú decides con cuál hacerla. Pero todas van a quedar 100% muy buenas. Acá vamos a colocar la URL. ¿Qué es la URL? KFC.com. Eso es una URL de un sitio web. Entonces acá voy a ubicar lo mismo. Mecánica. Juan Pablo. Y voy a poner Loja. Y es lo único que voy a hacer. Y mira. Aquí vamos a ver la potencia de la inteligencia artificial. Así que quiero que le prestes mucha atención. Mira esto. Aquí dice construir con inteligencia artificial. Y lo vamos a hacer más interesante. Quiero que veas esto. Vamos a contar a ver cuántos segundos se demora. Mira esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nueve segundos y acabas de ver cómo la inteligencia artificial acaba de crear un sitio web. Mira esto. Mecánica Juan Pablo. Y aquí creó una breve descripción. Inclusive colocó texto. Colocó imágenes. Colocó más imágenes. Colocó testimonios. Colocó un cuadro de texto. Más imágenes. Qué tipo de servicios ofrecemos. Absolutamente todo. Por eso te decía que con esto. En tu tiempo libre puedes hacer dinero. Si ya te diste cuenta que tan fácil es hacerlo. Tal vez estás preguntando. Y esto lo puedo editar 100%. Este es el panel de edición donde vas a poder cambiar lo que tú quieras. Pero como te dije en el principio. Juntamente con el equipo. Te vamos a dar capacitaciones para que no solo sepas cómo hacerlos. Sino también te vamos a enseñar cómo venderlos. Absolutamente todo. Y voy a salir y quiero que veas. Porque te voy a mostrar cómo se ve en vivo y en directo. Esto ya es el panel de edición. Pero en internet la gente ya lo puede encontrar. Y lo va a encontrar de esta manera. Mira esta es la URL. Le voy a dar clic aquí y lo voy a abrir. Y quiero que veas cómo se va a ver ya en línea. Esto ya está en internet. Mira. Un sitio web extremadamente profesional. En 9 segundos lo creamos. Esto le tarda a un profesional. Como te dije al principio. 5 años lograr aprenderlo. Y cuando logran aprenderlo. No es que lo hacen tan rápido. Al menos se demoran 4 o 5 días. O más dependiendo de la complejidad. Y amigos. De esta manera puedes hacer dinero. Si estás acá y estabas pensando. Si tomar esto. Solo te quiero hacer números muy rápido. Debería ser demasiado malo. Préstame atención a esto. El mes tiene 30 días. Debería ser demasiado, demasiado malo. Que no vendas al menos 1. 1 a la semana con todo lo que te vamos a enseñar. Te vamos a dar absolutamente todo. Para que no vendas 1 al día. 1 hito a la semana. Y que cobres 250 dólares por ese sitio web. Si haces 4 en un mes. Con esto que te acabo de mostrar. Estarías ganando mil dólares extras. Entonces este es el poder de la inteligencia artificial. Escribe a la persona que te envió este video. Y dile. Ya entendí. Cómo puedo hacer dinero. Y no te preocupes. Que vamos a tener capacitaciones. Porque te vamos a enseñar absolutamente todo. Pero queríamos que veas. Qué tan sencillo es esto. Y por qué. La inteligencia artificial y By Design. Están conmocionando el mundo. Así que. Para mí ha sido un gusto mostrarte esto. Vas a ser parte de las capacitaciones. Que vamos a brindar. Solo escríbele. A la persona que te invitó. Y en tu tiempo libre. Puedes estar haciendo. Un ingreso extra. Nos vemos. En otro video. Y bienvenido. A la familia By Design.